Baby, ¿qué más? Hace el rato que no está de ti Tabaco a un gigante, pero estoy de freak Cuesta de vivir bien los tiempos, las aguas de tiempo Tú dime dónde está ¿Qué hace el rato que no está de ti? Tabaco a un gigante, pero estoy de freak Cuesta de vivir bien el tiempo, las aguas de tiempo Papi, nos perdemos, aprendemos, nos prendemos Pagas secas, aunque vemos, nos prendemos Cogemos, con la droga, nos ponemos Bien amamos, ¿dónde podamos querer? Podemos querer Papi, nos perdemos, nos prendemos Trabas secas, aunque andemos No cuelgamos, nos ponemos No cuelgamos, con la droga, nos ponemos Bien amamos, ¿dónde podemos querer? No podemos poner Baby, ¿qué más? Hace el rato que no está de ti Tabaco a un gigante, pero estoy de freak Puesta de vivir bien el tiempo, las aguas de tiempo Tú dime dónde está ¿Qué hace el rato que no está de ti? Tabaco a un gigante, pero estoy de freak Puesta de vivir el tiempo, las aguas de tiempo Que malos pueden pasar Que no vayan, estoy afuera Temos cosas después de pasar Todas las bobo vidas difíciles de pasar No se recompensa Nos damos un ejercito de promesa Y una cosa potenteza Y mi cama compensa Y mi bebé no piensa Pasamos por el padre del diablo Cuando yo no crezco La química todavía conserva Yo rico en la nueva Aunque mañana me voy Amor, estoy de freak Voy a ir para ti Por eso te escribí ¿Ve de qué más? Hasta el rato que no sé nada de ti Tabaco a un gigante, pero estoy de freak Puesta de vivir el tiempo Tú dime dónde lo tiempo De tu y semana ¿Qué hace el rato que no está de ti? ¿Qué hace el rato que no está de ti? Tabaco a un gigante, pero estoy de freak Puesta de vivir el tiempo Los aguas, ese tiempo ¿Hasta de vivir el tiempo Por eso te�� Por eso te